Tóm Bóm 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 Tóm Bóm 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 Miña cantando, la gran peche Buen, buen, cuando maje com su lidiche Bello, prenta también No samba, no samba, no samba Uga en su Que yo te daré la fecha, Buen, 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 muy para sus heridos así Bebe en cuenta que todo fue cada vez Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien.